Mucha información es lo que tengo para ti en tu porción de arroz con maíz en el día de hoy. Vamos a iniciar con lo que está pasando con Talía. Pues fíjate que según su disquera está celebrando la llegada de su segundo baby. Así que está embarazada por segunda vez. Muchísimas felicidades para ella y también para Tommy Motola. Otra que está celebrando por todo lo alto es la mujer de fuego Olga Tañón. Pues fíjate que en la categoría tropical de los Billboard está Top Ten con su nuevo disco. Ni una lágrima más. Éxito total. Así que también un besote para mi amiga Olga Tañón. Y bueno, el chico que subastó su pelo por $40,688. ¿Sabes quién es? Justin Bieber lo hizo a través del programa de Ellen DeGeneres. Y todo ese dinero pues obviamente va a una organización benéfica. Así que muy bien para ellos. De hecho, otro que está subastando sus paños menores. Vamos a decirlo así por no decir patadosillos. Es Juan Gabriel. Está en eBay en estos momentos. Vamos a ver si alguien le da algo de dinero por eso. All right. Luis Enrique está celebrando su nueva producción. Y bueno, se llama Dame tu boca. Y va a salir en el mes de mayo. Así que le deseamos lo mejor. Y por último, Jenny Rivera va a tener su propio reality show. Se va a llamar I Love Jenny. ¿Te acuerdas de algo? I Love Lucy, algo así. Pero ella dice que básicamente lo que quiere es presentar la realidad de su vida. Que muchos están pues dando rumores de que si ella hace esto, que si hace aquello, que siempre está en el ojo del huracán. Y con este reality show, ella va a enseñar lo que es en real, lo que está pasando en su vida, para que dejen de estar chismoteando. Eso es lo que dice ella. Así que I Love Lucy, muy pronto ya tú... No, I Love Jenny. Muy pronto lo verás muy cerca de ti. Ahí está tu porción de arroz con maíz. Mañana regreso con más edición viernes a través de rumbas100.com. Hasta entonces.